Así es Adriana Pedro, un gusto saludarles aquí en el estado de la Florida se ha dado esta votación con una gran participación por parte del electorado que desde muy temprano acudió a ejercer su derecho al voto. Aquí los floridianos están eligiendo por supuesto un nuevo gobernador, un senador federal y congresistas además de varios cargos municipales, cerca del 38% del electorado que se había registrado para votar ya lo había hecho de manera anticipada, esto es sin duda un récord histórico en el estado. En la calle y en cada centro de votación la jornada también ha estado marcada por los ánimos de quienes aprueban y desaprueban la gestión del presidente Donald Trump. Muchos llamaban a votar y hacían campaña este martes, mientras otros como este grupo de activistas gritaban consignas a favor del presidente en un centro de votación en Jaya Lía. Esta elección es sumamente importante, para mí en particular es todo cuestión de poner menos armas en la calle y que haya más protección para nuestros niños en las escuelas. Algunos candidatos que aspiran a la reelección como el congresista Mario Díaz Valar aprovecharon la ocasión para compartir con sus electores. Es que para mí esto es una celebración, es una fiesta, es cuando nuestro país se viste en sus más bellos colores, los colores de la democracia, de la libertad, de poder ejercer el voto, que es un privilegio que tan pocos pueblos a través del mundo tienen, nosotros lo tenemos aquí en los Estados Unidos. La participación de jóvenes hispanos también ha sido importante en Florida, donde se están votando por dos enmiendas y diversos referéndums. La segunda vez que voto, porque es importante preocuparse por lo que está pasando en el condado, en el Estado, en el país entero, entonces es importante salir a votar y dar la opinión de uno. Y de acuerdo con cifras del Departamento de Elecciones de Florida, al menos 5 millones de los registrados, en total 13, para votar en el Estado de la Florida, ya han ejercido su derecho al voto en los 901 centros electorales que han sido dispuestos en el Estado. Pero será a partir de las 7 y media de la noche, hora local aquí en Miami, cuando se conozcan los primeros resultados preliminares. Con esta información yo devuelvo el paso a los estudios. Adelante.